Hoy en las recetas de Monsema preparamos este bizcocho nube XXL Super esponjoso Como os digo, es como una nube Super esponjoso Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a preparar un bizcocho nube XXL Es un bizcocho super esponjoso como una nube Y que lleva muy pocos ingredientes Le vamos a poner 8 huevos, 250 gramos de azúcar 150 gramos de fécula de maíz, maicena 60 gramos de harina de trigo Un sobre de levadura royal Y la ralladura de un limón Y una pizca de sal Este molde hace 40 cm x 26 cm Y de alto hace 4 cm Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de aceite Y voy a untar todo el molde Vamos a separar las claras de las yemas El horno ya lo tengo calentando a 160 grados arriba y abajo Ya tenemos las claras separadas de las yemas Vamos a montar las claras a punto de nieve Le voy a poner la mitad de azúcar Y la pizca de sal Mirad, ahora que ya ha alcanzado el punto de nieve ¿Veis? Ya tenemos las claras montadas Aquí a los huevos le voy a poner el resto de azúcar que me queda Y vamos a estar batiendo hasta que blanqueen Bueno, como podéis ver Ha duplicado el volumen Y ha quedado las yemas blanquecinas Pues es el punto que queremos Le voy a poner la ralladura del limón Aquí tengo la maicena Vamos a mezclar La harina con la maicena La levadura Vamos a mezclar un poquito Con una cuchara Ahora vamos a tamizar la harina Iremos echando poco a poco E iremos moviendo con movimientos envolventes Esta parte es muy importante que la hagáis bien Que se vaya echando la harina poco a poco Y que se vaya mezclando con movimientos envolventes Suavemente Veis que es una masa muy esponjosa Si vemos que nos cuesta Y no podemos más Iremos echando las claras Como ahora veo que ya me cuesta Un poco de mover Vamos a ir alternando Las claras Y la poca harina que me queda aquí Para que nos quede un bizcocho Muy esponjoso Este paso es muy importante Con movimientos envolventes Bueno, vamos a seguir echando Las claras Ya hemos echado todas las claras Y ahora seguimos Con los movimientos envolventes Bueno, ahora que ya lo tenemos Todo bien mezcladito Mirad que esponjoso Como ha quedado Súper esponjoso Bueno, lo vamos a echar en el molde Que ya lo tenemos aquí engrasado Vamos a darle un golpecito Veis que tienen burbujas Ya está Ahora lo vamos a meter en el horno A 160 grados Durante 40 o 50 minutos Iremos viendo Vamos a ver cómo está El bizcocho El palillo sale limpio Eso quiere decir Que ya lo tenemos listo Total lo he tenido 35 minutos Vamos a dejar que se enfríe Y os enseño Cómo ha quedado Pues como podéis ver Ya tenemos nuestro bizcocho Nube XXL Mirad Qué buena pinta que tiene Yo lo voy a adornar Con un poquito de azúcar glass Vamos a cortar un cachito Para que veáis Cómo ha quedado Ya el corte Ya Bueno Como una nube Súper esponjoso Mirad Como os digo Es como una nube Súper esponjoso Como una nube Hacerlo porque os va a encantar Con muy pocos ingredientes Y está riquísimo Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!